¡Hola chicos y chicas! Muchachos y muchachas, queridos alumnos míos, compañeros míos de esta caminada para aprender el idioma tan lindo y hermoso que es la lengua española. Bienvenidos a nuestra clase de español en línea y seguimos estudiando y aprendiendo sobre los animales. Hoy vamos a aprender sobre otro tipo de animal que también tiene la sangre fría. ¿Y qué animal sería ese, profe? Bueno, ¿sabían ustedes que nosotros conocemos, o por lo menos dicen, que nosotros conocemos solamente 5% del océano? Sí, 95% de todo lo que hay bajo el agua es un total misterio para nosotros. Y en esta clase yo quiero traerles un poco de este misterio, entrar justamente en esta parte más profunda del profundo que hay para aprender sobre los peces abisales o, en singular, el pez abisal. ¿Pez abisal? ¿Peces abisales? ¿Qué es eso, profe? Síganme en los buenos y vamos a aprender sobre este contenido. La clase de español comienza ya. Como les dije, nos queda un asombroso 95% por explorar, lo que significa que nos falta descubrir 1.332 millones de kilómetros cúbicos de agua por descubrir, por investigar, por conocer. Y ahí entra la cuestión. ¿Cómo es posible conocer más de la superficie de la luna que del océano? ¿No es más difícil salir del planeta y no descubrir lo que está aquí en el fondo? Acceder a todos los puntos del océano es una tarea ardua y carisísima, costosísima. ¿Por qué, profe? Porque apenas se está comenzando a conocer una pequeña fracción. Y eso gracias a unos vehículos robóticos no tripulados. Ya les voy a explicar por qué no puede ser tripulado. Pero es un campo muy grande todavía por desarrollar. La naturaleza, muchachos, tiene un montón de especies fascinantes. Y estamos conociendo varias, ¿sí? Seguro que muchos de ustedes, por ejemplo, nunca escucharon hablar de los peces abisales. Yo sé que tenemos muchos alumnos inteligentes y todos ustedes quieren siempre aprender. Tienen ganas de aprender muchísimo. Los peces abisales, entonces, son una especie de peces, de animales marinos, que habitan en profundidades muy profundas. Sí, profundidades muy profundas. Ellos consiguen vivir en profundidades superiores a mil metros bajo el agua. O sea, donde no llega la luz. Y si no llega la luz, no hay fotosíntesis. Porque la luz es importante para la fotosíntesis, fundamental. Y es por falta de luz, exactamente por eso, que casi todos esos peces son ciegos. Vamos a conocer seis especies y algunas no son ciegas. Pero la gran mayoría totalmente ciega. Totalmente, porque me viene el oscuro. Tienen que desarrollar otros mecanismos para sobrevivir y para conseguir moverse, alimentarse. Muchos de ellos perciben las cosas por el olfato. Sí, los peces abisales tienen olfato. Interesante. Pero el rasgo más característico de todos esos son su aspecto. Chicos, ellos son monstruosos. Llegan a ser horripilantes. Y ahí me quedo a pensar qué tan creativo fue Dios. Pero en ese caso no es una cuestión de creatividad. También es una cuestión de sobrevivencia. A ver, el mar, muchachos, está plagado, 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 como una plaga de muchos de estos peces. Y existen una infinidad. No sabemos cuántos. No tenemos idea. No tenemos alcance incluso de llegar hasta ellos y conocerlos. Hoy día, con nuestra tecnología, es imposible llegar tan abajo ahí. Pero sí, sábese que ellos existen en grandísima cantidad. ¿Dónde viven? En los océanos. Se puede decir que hay dos océanos. Uno con luz y otro sin luz. El océano con luz, ese se llama el océano, es el primero, la primera parte, la parte más superficial. Que representa, claro, menos volumen de agua. Hay menos agua en esta parte donde llega la luz. Y estamos hablando de una parte que puede llegar hasta 200 metros, 200 metros de profundidad. En esta parte se llama también zona fótica porque hay luz. En ella también, muchachos, se encuentra casi toda la biomasa marina. O sea, la cantidad de materia acumulada por todas las especies marinas. Esa biomasa marina. Casi toda ella está en esta parte, otra vez, porque hay luz y porque es posible hacer la fotosíntesis. Los peces abisales viven en la segunda parte, en este segundo océano. Que es mucho más remoto, oscuro y de dificílimo acceso. Ocupa todo el resto del agua. Y es mucha agua. Y eso, esta parte de este océano, abarca desde los 200 metros hasta 11,034 metros de profundidad. ¡Woooh! El océano es muy profundo. Sí, profundísimo. Y exactamente este punto más profundo de 11,034 metros es el llamado Abismo Challenger. Sí, Abismo Challenger. ¿Qué queda donde, profe? Es una fosa de las marianas, islas marianas, frente a Filipinas, Japón y China. ¿Cuál es la dificultad de exploración? Altísimas presiones. Cuanto más tú te profundices en el océano, la presión es tan fuerte que el equipo que se está bajando puede explotar debido a la presión. Y también a las bajísimas temperaturas. Bajar al Abismo Challenger supone soportar, piensen, soportar y no soportar, soco no, soportar una presión de 1,086 atmósferas, que es más de mil veces la presión a nivel del mar. 1,086 atmósferas. Pero los peces abisales son sí capaces de soportar condiciones inimaginables, tanto de presión, cuanto de temperatura. Y por eso es que son tan diferentes. En comparación a los 5 kilos de organismos por metro cuadrado que hay en la superficie, en las zonas abisales, la densidad no supera un gramo por metro. Hay 5 kilos de organismos en la superficie. Y bajo la superficie, que son las zonas abisales, un gramo por metro cuadrado. O sea, poquísimo, poquísimo alimento, poquísimo organismo. El alimento, por lo tanto, proviene de la depredación directa entre la falda abisal, que es poquísima, como ya vimos. Pero también debido a animales muertos que caen de la superficie y que no son absorbidos en el camino. Por ejemplo, las ballenas, que son muy grandes, no son totalmente consumidas. Entonces, ellas se van cayendo hasta el fondo, el fondo, el fondo, el fondo. Y eso se transforma en alimento para los peces abisales. Ahora, ojo con esa información que es bien interesante. Una ballena puede proporcionar alimentos por 4.000 años. Sí, no es que no hayan muchísimas especies. Ya les dije que hay muchísimas especies de peces abisales. Lo que pasa es que ellos se alimentan muy poco y tienen todo un desarrollo de su organismo para aprovechar que este muy poco que comieron sea suficiente para un largo tiempo. Por eso es que la ballena puede restarles alimento por 4.000 años. Muchachos, 4.000 años. Por claro que esta ballena estará más que podrida. Más que podrida. Pero ellos se alimentan justamente de eso, de esos desechos. ¿Cómo es la estructura física de los peces? Por su necesidad, bocas enormes y comparación con el resto del cuerpo. Y su cuerpo es achaparrado. Sí, parece atrofiado y nadra hidrodinámico. No, no es hidrodinámico. Los peces nadan, pueden moverse de maneras increíbles. Hidrodinámico. Pueden aprovechar un montón el agua. Los peces abisales, al contrario, su cuerpo es preparado para nataciones lentas y descontinuas. ¿Por qué? Porque deben ahorrar lo máximo de energía posible hasta que llegue la próxima comida y ellos nunca saben cuándo será. O sea, pueden algunas especies incluir la bioluminescencia. 90% de los animales marinos de esas profundidades tienen esa característica de la bioluminescencia. Ella es usada para la depredación, la defensa o la comunicación y búsqueda de parejas. O sea, ellos producen una sustancia en su cuerpo que su cuerpo se ilumina. Por eso, bioluminescencia. Ellos tienen una especie de ultravioleta, podría decirse así. Bien, entre comillas, de acuerdo, muchachos. No estoy diciendo que las especies abisales tienen ultravioleta. Es como si fuera para que ustedes puedan entender. Y esa bioluminescencia les hace ver, ser vistos, ser percibidos en el fondo del mar. Porque es todo oscuro, 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 como ya les dije. Ellos tienen, muchachos, ojos increíblemente sensibles. O son ciegos, como ya les dije, que la mayoría sigue ciega. Ellos emplean sus apéndices sensibles u otros mecanismos para desenvolverse en la oscuridad más densa. Entonces, ellos tienen toda una transformación orgánica para sobrevivir en el profundo del profundo del profundo. Ahora, en nuestra clase, voy a enseñarles seis especies de estos animales y ustedes pueden acompañar aquí al lado. Chicos, el peje sapo espinoso es uno de los más curiosos del Atlántico Norte, Pacífico e Índico. O sea, está en tres océanos. Ellos nunca, nunca migran a la superficie. Nunca. Están siempre bajo 700 a 3.000 metros de profundidad. Su aspecto es monstruoso, como se puede ver aquí. Pero ellos no llegan a 25 centímetros. Su aspecto, como ya les dije, es monstruoso. Estos filamentos que le cubren son órganos altamente sensibles, capaces de detectar la mínima, la mínima, mínima vibración que hay a su alrededor para lograr vivir en este lugar. Esta boca es grandísima porque captura presas de mayor tamaño y aprovecha así el poco alimento con el cual se puede topar. Así que la boca grande lo traga totalmente al animal. El diablo negro, que está aquí al lado ahora, habita profundidades de unos 4.000 metros. También es bastante profundo. Tiene este un cuerpo poco hidrodinámico, no se mueve fácil. Su piel, muchachos, es flácida, con una capacidad asombrosa de permanecer quieto. ¿Sabes qué significa quieto? Parar, sin nadar. Ellos consiguen permanecer sin nadar. Cualquier otro pez que permaneciera sin nadar, hundiría total. Y esto evita que esos peces sean detectados por posibles devoradores. Ellos también poseen un órgano biuruminoso en el extremo de uno de sus apéndices sobre su cabeza. Y ellos emplean esto para atraer presas. Son pequeños, tienen más o menos 20 centímetros. Y las hembras, al igual que otras especies de peces abisales, las hembras son mucho mayores que los machos. Miren qué pez raro ese, que es el pez víbora. Recordando que víbora en español significa culebra, serpiente. Ellos habitan profundidades más grandes, alrededor de 4.400 metros. Y alcanzan, como el primer pez abisal que vimos, 25 centímetros. ¿Cuál es la adaptación que su cuerpo engendró para lograr sobrevivir en este lugar? Lo más detectable de esa especie son los enormes dientes que no caben en la boca. Y por eso tienen que llevar fuera de la boca, a la altura de los ojos. Miren, dientes gigantes. Es muy difícil que una presa escape a esta dentadura. Y ahí también hay la ventaja de su adaptación de sus dientes. Pero también está ahí el más grande problema de estos peces. ¿Por qué? Porque si ellos no calculan bien, si traga algo que es muy, muy grande, ¿qué puede suceder por esas presas? Entonces, él puede quedarse preso junto con este otro animal que está comiendo. Y los dos no se sueltan, no se puede zafar de ella y tampoco gujirla. Entonces, ¿qué sucede? Muere. Este aquí me pareció muy interesante. Y me recordó un animal místico que es el monstruo del lago Ness. Aunque sea el lago, pero que habla de como si fuera un dragón, una especie de dragón. Este pez aquí, pez de dragón, me lo hizo recordar. Miren niños, ellos tienen unos dientes de tamaño muy considerable en proporción al resto del cuerpo, semejante al pez anterior que hemos visto. Posee una capacidad de abrir las mandíboras comparable a la serpiente. Saben ustedes que la serpiente puede abrir muy grande su boca. Y esto les permite tragar presas también de gran tamaño. Este pez es el más grande que hemos visto hasta ahora. Puede llegar hasta los 32 centímetros y habitan en profundidades de 1.500 metros. O sea, es uno de los que viven más cerca de la parte que tiene sol. Ahora veamos el gelmo de nariz cuadrada, que es nuestra penúltima especie que vamos a estudiar aquí. El hombre se debe a una placa ósea que les cubre la cabeza que es similar a los gelmos que usaban los caballeros de la Edad Media para proteger esa parte aquí. Ellos son los más pequeños que vimos, chicos. Miden hasta 12 centímetros y se encuentran en abismos de 4.000 metros de profundidad. Sus fosas nasales son del mayor tamaño que sus ojos. Eso parece indicar que el sentido más predominante de ellos sea el olfato y no la visión. Recuerda que al comienzo les dije que algunos peces abisales se ubican y consiguen percibir todo por el olfato. Bien, ese es el caso. Y el último pez abisal que vamos a ver en esta clase, cuál es profesor curioso, es el gran engullidor. El engullidor de que tragador, el que come todo, que traga todo. Ese es el último de los que vamos a ver. Ellos son los más grandes que se conocen hasta hoy y pueden alcanzar hasta 2 metros, 2 metros de longitud. Viven entre los 2.000 y los 3.000 metros de profundidad. Ellos poseen ojos grandes y una cola afilada que ofrece muy poca resistencia al agua. Y por eso ellos son los cazadores más eficaces que los otros porque consiguen moverse mejor que los demás en el agua. Sus mandíbulas tienen un tamaño, como pueden ver, desproporcionado que les permite engullir las presas de una sola pieza. Simplemente abre la boca y ¡se comió! ¡Listo! Chicos, estos fueron nuestros animales. Como les dije en la clase anterior, cada semana yo quiero traerles curiosidades y también mezclar un poco de gramática. La semana pasada aprendimos que hay algunas palabras en español que son de género contrario, que se llaman, ahora les doy el nombre, heterogenéricas. Son palabras que se escriben muy semejante o a veces igual en portugués y español, pero que tienen el género contrario. Ejemplo que hemos visto la semana pasada es la sangre, que en portugués es o sangre, en español la sangre. Hoy vamos a ver algunas cuestiones de gramática relacionadas a la letra Z. La letra Z que está aquí al lado. La letra Z, voy a hablar desde el punto de vista de la pronunciación de ella. En español hay algunas maneras de pronunciar. Si dice que hay el ceseo aquí en América, nosotros pronunciamos la letra Z, la letra C delante E y delante I, en este caso. Y la letra S, nosotros pronunciamos las tres de manera igual, que es llamado el ceseo. En España, tanto en las Canarias como en parte de Andalucía, también pronuncian como nosotros, todas ellas con sonido de S, por eso se dice ceseo. Así yo digo, por ejemplo, cereza, que es C-E-R-E-Z-A, cereza, observen todo con sonido de S, suave, blando. Yo digo zapato, que es la letra Z, zapato. Y yo digo casa, con la letra S, también con sonido todo suave, así como ciruela, C-I. Una buena parte de España produce el ceseo. Sí, no ceseo, miren mi boca, ceseo. ¿Y qué es el ceseo? Es pronunciar la letra S, la letra C delante la letra E y la letra I, y la letra Z como el sonido de Z. Y eso ocurre en el centro, en el norte y en el este de España, se pronuncia así. Pueden escuchar en gran parte de España el pez abisal o los peces abisales. Es muy importante conocer estos fenómenos del ceseo y ceseo para que ustedes produzcan la pronunciación bien, correcta y entiendan lo que la gente les está hablando. Esta fue nuestra clase de español de hoy. Espero les haya gustado, mezclando curiosidad, conocimiento, geografía, ciencias, que a mí me encanta, con la lengua española, que es para mí el idioma más lindo que hay en todo el mundo y el idioma más feliz porque siempre que hablamos la letra A tenemos que sonreír. Así. Les dejo con esta clase deseando que tengan una feliz semana, un lindo día, un feliz final de semana y que sean muy felices. Nos encontramos el día miércoles con la clase de educación socioambiental. Les amo mucho, les extraño mucho y quiero abrazarlos de montón. Un súper beso y un abrazo apretado con mucho amor de la profe Mí. ¡Adiós! ¿Y cómo es posible conocer más sobre la superficie? ¡Volar muchísimo, muchísimo en todas las atmósferas hasta llegar! Yo sé que tenemos algunos, yo sé que tenemos, son su aspecto puro, de difícil o difícil, 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 no necesariamente en este orden. Filipinas, China, Japón, Japón, Chilipinas, Filipinas, Filipinas. La profe Mí está loca, ¡ay, chicos! Tendrán mucho que hacer. Son muy feos, son muy grotescos. Son muy... Espera, corta. Él puede quedar cerrado, preso a esta presa. ¡Oh! Preso a esta presa es otro. Entonces, por eso que te permite... Mira que me tiene de bonita con la región. Esta parte es corta. Gracias. Feliz...